¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros, un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy 12 de diciembre del año 2022. Vamos con información Pregoneros porque ahora resulta que llegaron ex consejeros del Instituto Nacional Electoral, entregan una carta a nada más y nada menos que a Ricardo Monreal en la que advierten que este plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la democracia. Así se expresaron que temen que si el dictamen se aprueba en el Senado no habrá garantías para la celebración de las elecciones libres. ¿Y quiénes los invitaron? Obviamente pues la oposición en nuestro país. Ahí lo tienen Emilio Álvarez y Casa con acuse de recibo de Ricardo Monreal. Ex consejeros del INE explican por qué el llamado plan B es regresivo y pone en riesgo la democracia construida durante los últimos 30 años en México. Aquí está toda esta carta, todo este oficio firmado por 20 ex consejeros y ex consejeras del Consejo General del IFE y del INE puro impresentable como Luis Carlos Ugalde y hasta Goldenberg. Increíble esta situación. Ex consejeros del INE así llegaron pues de la mano de Álvarez y Casa. Ahí tienen las imágenes, vean nada más, tomándose la fotografía y quién está ya con ellos pues obviamente este senador Álvarez y Casa. Así llegaron al Senado de la República, son unos cínicos, son unos sinvergüenzas. ¿Con qué facultades o qué facultades tienen ellos para llegar a solicitar esto al Senado de la República? Pero bueno, vamos a escuchar. Buenos días. En efecto, como señaló el Senador Emilio Álvarez y Casa, acabamos de hacer entrega de una carta que les voy a compartir al Senador Ricardo Monreal. Está dirigida al Senador Alejandro Armenta y al Senador Ricardo Monreal. Tras revisar las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del día 7 del presente mes, quienes suscribimos, externamos nuestra preocupación de que, de aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El rediseño que sufrirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que se activen foros y mecanismos de consulta y de liberación para desahogar de la mejor manera tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio. Esto está firmado por una veintena de ex consejeros y consejeras del IFE del INE, incluidos, por supuesto, los tres ex consejeros presidentes. Les vamos a entregar una copia de la misma más adelante. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias al senador Emilio Álvarez y Casa por abrirnos la puerta del Senado de la República. La razón por la que un conjunto de ex consejeras y ex consejeros hemos presentado esta carta es la expresión de una revisión que, como ex funcionarios electorales, hemos podido hacer de la propuesta que llegó al Senado de la República por una parte e incluso del dictamen que estaría hoy presentándose en las comisiones para su aprobación y posterior llegada al Senado. Nuestra preocupación, la de las y los ex consejeros, tiene que ver esencialmente con que advertimos que estas reformas contienen elementos que pueden ser regresivos para la vida electoral y que ponen en entredicho las posibilidades de tener elecciones libres, elecciones confiables y la capacidad de que el Instituto Nacional Electoral pueda resguardar derechos. Es nuestra convicción, también la de todas y todos, que una responsabilidad de esta magnitud por parte del Senado de la República merece una discusión amplia, una discusión pública, una discusión transparente, para que cada una de las determinaciones que aquí se tomen no estén en contra del resguardo de los derechos que una institución como el INE tiene que llevar a cabo. De este modo, lo que hemos pedido y hemos entregado ya al Senador Monreal esta carta, que además parece haber compartido con el propio Secretario de Gobernación, con el que se encontraba, y esperemos que lo haga también con los distintos grupos parlamentarios. Esperemos que se abra, que se escuche esta voz, esta voz que tiene un sentido, digamos, de memoria y de memoria técnica de lo que es hacer un proceso electoral y se abra un espacio de discusión. No hay obvia y urgente resolución en este momento para ir por un tema que es central, las reglas de la disputa política en el país merecen, requieren una discusión, como se ha dicho en esta carta, pausada, reflexiva y que entienda que lo que está en entredicho es el resguardo de derechos fundamentales. Hasta aquí y estas son las razones por las que hemos entregado el día de hoy esta carta y aquí están mis compañeros si quieren hacer alguna pregunta. Lo dicho hasta la mención especial para el senador Álvarez y casa. Increíble, mis estimados amigas y amigas peroneros, ahí está esta carta tras revisar estas las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del 7 de diciembre, quienes suscribimos externamos nuestra preocupación de que de aprobarse por el Senado en sus términos no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El rediseño que sufrirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios, por ello hacemos un respetuoso llamado para que activen foros y mecanismos de consulta y deliberación para desahogar de la mejor manera tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio y así lo firman exconsejeras y exconsejeros del Consejo General del IFE y del INE, vean Andrés Albo, Virgilio Andrade, vean nada más. Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa Fernández, Beatriz Galindo, Teresa González Luna, Alejandra Latapi, Lourdes López, Gastón Luquen Garza, María Marván, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Benito Nacif, Jacqueline Pescar, Virgilio Rivera, Pamela San Martín, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y José Waldenberg. Así los presentó Emilio Álvarez y Casa, pues para que vean que todo esto pues está ya totalmente armado por esta oposición en nuestro país. Como dice Antares Vázquez, senadora por Morena, me informan que algunos exconsejeros del IFE, del INE, vinieron a cabildear al Senado, no sé si están legalmente registrados en el padrón de cabilderos, pero de cualquier forma los estoy esperando para escuchar sus razones, dice Antares Vázquez a la torre, esto es lo que comenta en sus redes sociales. Epicmedio y barra, y así como la opinión pues de muchos mexicanos, ¿con qué facultades ex consejeras y ex consejeros, entre ellas José Waldenberg, pidieron al presidente de la Junta de Coordinación Política, a Ricardo Monreal y al presidente del Senado, Alejandro Armenta, detener el plan B de la reforma electoral? ¿A la orden? ¿A cuál orden? Simplemente fueron de cabilderos a detener, a frenar la reforma electoral, esta iniciativa. Pues bueno, mis estimados amigos y amigos, peruaneros sigue todo este tema de la reforma electoral, ya informó Ricardo Monreal hoy por la mañana en esta reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde pues todas estas observaciones pues pide cambiar Ricardo Monreal en el plan B electoral, por ser inconstitucionales, dice Ricardo, pero Adán Augusto de todas estas solo aceptó seis y la comisión de gobernación pues ya hizo lo mismo en sesión el día de hoy. Todo esto es el bloque que llamó así de inconstitucionalidades Ricardo Monreal, de las cuales informa el mismo que Adán Augusto López Hernández solamente aceptó seis el día de hoy. Vamos a escuchar un fragmento de este video. El grupo parlamentario y con los aliados, el Partido Verde, el PES y el PT. El mensaje es de respeto al Senado y de obviamente el interés que tiene el Ejecutivo Federal por la reforma y en este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes, él vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo porque esta reforma prospere. ¿Está de acuerdo con los cambios anunciados? Sí, en los que ya se han incorporado está de acuerdo, pero yo todavía ahora le planteé un bloque de inconstitucionalidades. 21. Un bloque puede contemplar varios artículos, 21 bloques y se aceptaron hasta ahora 6, 6 de 21. ¿Cuántos artículos implica eso? No, no, muchos, muchos artículos. Entre el día ofreció revisar, aunque es facultad del Senado, eso no debe de perderse de vista y así se aclaró en la reunión. Aunque es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer. Él fue amable, respetuoso, simplemente escuchó y se llevó el planteamiento. Dos temas o tres temas le dije en tres documentos. El bloque de inconstitucionalidades, los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados, que no está fácil, y el contenido de las normas que más nos preocupan. Yo lo que afirmo es que si no corregimos, damos elementos a la Corte para que pueda ser revisado el actuar del Poder Legislativo. ¿Usted quiere que pase esa reforma? Yo planteé mis preocupaciones. ¿Qué es exactamente lo que le hizo ruido al secretario? ¿Qué no acepta, por ejemplo, que los funcionarios públicos puedan decir que quiera? Mire, por ejemplo, uno de los temas que a mí me preocupa, no, todo, la parte del sistema electoral, sistema nacional electoral, es un tema delicado. Cercenar al INE. Pero también es otros temas, la desaparición de la sala especializada, los órganos consultores que no establecen la Constitución del Tribunal, el destino y futuro de los trabajadores del Servicio Nacional Electoral. Todo eso debemos ser sensibles. Un ejemplo, nada más dentro de los 21 bloques, el tema de la elección consecutiva de legisladores o reelección. Le ponía el ejemplo en la Asamblea de los Senadores. La ley dice que un día antes de iniciar campaña, el progreso, deben de retirarse. Y eso no dice la Constitución. La Constitución estima compatibles históricamente uno y otro cargo de elección popular. Pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos peruaneros, así el trabajo de Ricardo Monreal, haciéndole trabajo sucio a la oposición en nuestro país. Se aprobó el primer paquete ya el día de hoy, a mediodía, de la reforma electoral en la Comisión de Gobernación. Fue con 10 votos a favor y la oposición pues se fue, ni siquiera asistió a esta Comisión de Gobernación. Con 10 votos a favor fue aprobada. El segundo paquete también con 10 votos a favor fue aprobado. Y pues más tarde va a ser el de la Comisión de Estudios Legislativos. Al final decidieron dividir las comisiones, ya no fue Comisiones Unidas. Pero bueno, ha sido aprobada en el Senado de la República. Y pues sigue todo este tema de Ricardo Monreal, hablando del bloque de inconstitucionalidades, haciendo el trabajo sucio a estos exconsejeros que el día de hoy se presentaron en el Senado de la República, invitados obviamente por esta oposición en nuestro país. Comisión de Gobernación del Senado aprueba plan B de la reforma electoral con cambios el día de hoy. Pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento mis estimados amigas y amigos perdoneros, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información, dejen sus comentarios acerca de este tema, nos vemos hasta la próxima.